Va, voy a poner esto por aquí Nice Vas a hacer rotación Ya la he hecho Perfecto Va a hacer también la rotación esa Así que nice Vamos a reforzar piano, le chou Nice Vale, yo te he sido en esta, le chou Eso es gente, se me instalan ahí Vale Aquí también lo ponemos Perfecto Vamos allá Nice Me gusta Reforzamos aquí ¿Han reforzado ellos piano? Dime que sí Dime que sí No lo han reforzado, bro Before, please, Jagger Bro Me ha cagado en mi puta madre, bro ¡Nadie refuerza! Vale Pues agotamos Pero me va el juego muy mal de FPS, me va a cagar en mi puta madre Mi puta madre me va a cagar Bro, me va super lag ¿Pero esto qué es? Le pegué un buen tiro, tío Pero nos matamos los dos a vez Él también me lo pegó a mí ¡Ah! F, así bonito, es verdad Vaya flick le he pegado, tú Vaya flick le he hecho, eh, gente No, por lo menos, mira Nos ha salido beneficioso, la verdad Nos ha salido, eh Amigo, no mueras Amigo, no mueras Aguanta Eso es, buen ángulo Anda full, tú ¿A cuántos FPS, bro? Pues supongo que Últimamente no sé por qué me va a pocos FPS el juego Porque suelo ir cuando hago stream a 110, 120, 130 Pero... Pero literal cuando... Cuando... Tío Cuando me pongo en directo Me bajan bastante, lógicamente Pero últimamente me bajan mucho más, tío Es una movida que flipas Se va a girar el pavo, bro Pero si no se ha tirado Mira eso Claro ¡Que no se ha tirado! Guau, vaya tirado, tú Madre de Dios Este señor no... Y este... Y este monte, ¿qué hace? La posea, amigo ¿La tienes? ¡Derecha! ¡Ay, Dios mío, el señor! ¡Ah, y el maestro lo va a posear también! Madre de Dios Madre de Dios Esto... Esto, ojo, porque se puede complicar, eh Esto, ojo, porque se puede complicar, tú Ojo Es que te va a apuntar ahí, Aruni, por favor Es que está... Está en un pixel tan... Estándar, tío Tan... Be careful white, Aruni No, no, literal que he sido... Buen tirito ahí, ¿sabes? He sido un tirito bastante, bastante fresh, eh Bastante, bastante fresco Ojo ¿Vamos? ¿Quiere pusear un blanquias al pavo? No, no te tires Eso es para baitear, pero... Bueno, menos mal, tú ¡Menos mal, tú! ¡Menos mal! Vale, pues vamos para la zona de cocina, gente Vamos para la zona de cocina, tú Bueno, también te digo Esas tendría que haber quedado Bastante, bastante tocada, eh Porque el pavo Literal, se ha tirado su habilidad Una voladura A los pies, ¿sabes? Y se ha dropeado al instante, brother Tipo, qué loco, tú Vale, vamos a ponernos esta skin, gente Vamos a ponernos esta skin Vamos a ponernos esto Bonita skin, eh De SIGChampion Program Ubisoft Gracias por el bundle, amigos Os quiero muchísimo por la skin Y por todo ¡Viva Ubisoft! ¡Vamos! Haz una guía de cómo defender a Inchaled, mano Es complicado Es complicado, la verdad Es bastante, bastante complicado hacer eso Sinceramente Es bastante, bastante complicado Ahora mismo Vale, pues vamos a poner esto por aquí Perfecto Ahora si os dais cuenta Lo veis Tarda un poquito más Pero te pones ya directamente el chaleco Eso próximamente tendréis vídeo, amigo Tendréis vídeo de sobrador Vale Ponemos esto por aquí Usa tu consejo en cocina Lo podría usar, la verdad Lo podría usar De hecho, ¿queréis que lo use, gente? Buen consejo el de cocina, eh Buen short, eh Que tenéis en el canal Porque si le queréis echar un vistazo Buen short La verdad que no está mal Pero... Necesito estar coordinado También te digo Necesito estar coordinado, tío Porque... No puedo meter aquí una gran... Un impacto, ¿sabes? Necesitaría aquí una... Una escopeta o algo Para boquetes más pequeños ¿Sabes? Porque si no la persona que viene roja O lo que sea Tiene un ángulo súper grande De la bomba entera ¿Sabes? Entonces no puedo hacer eso Y aparte El... El... El truco sale Si abren aquí a la derecha Quiero decir Si no abren ahí a la derecha No sale, ¿sabes? Pues no puedo coger El ángulo desde aquí A mí me sirvió mucho, eh Pues mira, me alegro, tío Me alegro mucho, bros Voy a holdear esto Porque... Va a venir el truco otra vez Va a venir el truco otra vez Porque ha ido para romper el este ¿Vana? Ahí está Ahí vemos ya el flore, esto Se lo escucha No va a traer el truco otra vez Pues no, parece que no Parece que no, gente Vale, pues no me voy a quedar A campear una dronera Sinceramente Voy a ver el cámara A ver cómo está el temario Vale Hay gente por roja Vale, ojo roja, eh Ojo roja, también árbol Vale Vamos a aguantar, amigos Pero bien, si el mundo me juega agresivo Podemos hacer algo guapo Ah, no sé por qué haces eso, bros Vale ¿Malo? La paga de esto me va a querer jugar agresiva No puede, no se termina de fiar De hecho, se ha ido Vuelve Vamos a aguantar Vale, el último no sé dónde puede estar Vale, el de fusel está aquí Está en white Está en white No sound Nice Vale El pago me va a estar mirando Todo el rato Me va a tener muy controlado No, está en árbol, brother No está ahí, tío No está ahí, brother No está ahí, brother Ay, no está No está ahí, brother Vaya tela, tío Nada, perdemos Vaya tela, tú No estaba en árbol No estaba a la izquierda, tío Entonces, ¿de dónde venían las balas, brother? ¿A dónde le estaba disparando, tío? Vaya tela, tío Buenas, David ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya puta tela, tío Sala de lectura Vale Pues nada, pues Nos vamos a pillar Nos vamos a pillar Otro rato, gente Vamos allá, tío Vamos allá, pero vaya Que no estoy matando mucho, tío Y no me gusta eso, eh No me gusta porque no estoy matando mucho, tío Uy, en este directo No estoy matando mucho, tío No estoy matando mucho, la verdad Vale, ¿te parece bien mi idea de la puerta? Que no sé qué ha puesto Sinceramente Vamos, mis chavales Que queda nada para los 480 seguidores en Instagram Darles follow ahí Instantáneo ahí A la Instagram, gentecilla La racaña Ah, por cierto, gente Comentaron una cosa Eh, el tema de X-Defined Eh, ¿sabéis algo sobre X-Defined o qué? Porque por lo que creo Mañana es cuando sale el juego De hecho ya se están repartiendo las Las alfas o las betas Para poder probarlo mañana Y... Y creo que a gente de EU No le están dando claves Entonces, no sé, la verdad No sé si solamente va a ser para gente que no sea de EU Le van a dar las claves a todo el mundo menos a EU O a lo que sea, tío Pero, no sé La verdad Es como un blanco brilloso Está muy guapa la skin Sí, tío La verdad que mola bastante Uf Se tiró Me ha pasado bastante terca Malo Ya no se dropea Están toda una trampilla ¿Han visto? Ya ha aprendido Le cubro yo, no va a trampilla Vaya cobertura le he hecho a mi compárez Vaya cobertura le he hecho a mi compárez Vaya tela, tío Vaya cobertura le he hecho al pavo ¿Sabes? Un pavo se va a tirar Se va a tirar uno ¿Habéis visto la sobra? Se ve ahí los piecitos Míralo Ahí sigue Creo que ahí sigue Vamos a aguantar este ángulo, gente Estamos bien aquí Guay Blackass dice Voy a ir a apoyarlo Pues sale, pues sale Cámétela, cámétela Y me la pega, bro Se gira y me la pega, bro Se gira y me la pega, bro Vaya tela, tío Vaya tela, tío Se gira y me la pega, tío Se gira y me la pega, tío Es que qué puto random, tío Uy, macho ¿Lo ha visto? No, pero dale igual, van, amigo Dale igual, van, por Dios y por la Virgen María que me ha parido a mí ¿Lo ha visto? Ay, 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 complicaciones Veo complicaciones, ¿eh? Veo complicaciones, ¿eh? Veo bastante, bastante complicaciones, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Machines, Machines Eso es Machines Ay, Machines Que está en Machines Machines, ¿eh? Bueno, bueno Qué buena, tío Vale, pues bastante fresh, la verdad Bastante, bastante fresh Vamos para el ataque, ¿qué nos pillamos, gente? Vamos a pillarnos algo rápido, va Vamos a pillarnos un sledge, algo rápido, algo, 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 algo potente Vamos a pillarnos algo ahí Vamos a pillarnos ahí algo Algo que nos mole Algo, algo que, que, que digas tú Dios, es la polla, ¿sabes? Mira, aquí un sledge Vamos, perfecto Vamos, vaya Para la puerta te parece bien Una carga exotérmica Con una luz Que palpa de Poster Esa es mi idea Una carga exotérmica ¿Qué es una carga exotérmica? Una carga exotérmica ¿Qué es para ti? ¿Qué es eso? Debemos localizar una bomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De Cermite Pero vas a ver D13 Ah Me estás vacilando Me acabas de vacilar Lo peor que has podido hacer en tu vida Lo sabes, ¿no? El karma te lo va a pagar No me vaciles Si me vacilas El karma te lo pagará ¿Vale? La habilidad de Cermite ¿Cómo quieres que ponga eso? ¿Dónde se compra eso? ¿Y cuánto cuesta, tío? Vale Voy a cantar aquí A ver si Un rooney Going machine Going machine Going machine Go machine Go machine Go machine He's a machine Le llaman machine A trenes Le llaman machine A trenes, bro Vale Wow Vale Son cuatro Vale 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 Pillas 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 Las pilas Gente Puedes creer que esto casi se complica No cams El Z El Z Está en línea Funcionando Vamos Y con esto finalizamos la partida 4-0 Vamos Por hora Let's Marf F**king Go Vamos GG Si señor Nice Bueno pues casi nos la hace ahí el mozi Pero Lo hemos conseguido sacar bastante bastante bien Vamos mi chaval Le chou Si señor Lo No Lo 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 Lo